Argentina es el país de la región en el que los chicos tienen un celular a más temprana edad. Así se desprende de estudios de Google y UNICEF, en los que también se indagó respecto a las mayores preocupaciones de niños, padres y docentes respecto a Internet. Argentina es el país de la región en el que se le otorga un celular a un nene con mayor anticipación, siendo los 9 años la edad promedio. Así lo indican estudios realizados por Google y UNICEF, en el que los padres argumentaron como principal motivo el entretenimiento, esto un 26%, seguido por otro 23% en logística y seguridad. De acuerdo con lo que indicó Guadalupe Rivero, Google relevó el testimonio de 600 adultos entre papás, mamás y docentes, mientras que UNICEF entrevistó a 560 niños y niñas de entre 13 y 19 años distribuidos en todo el territorio nacional. El 50% de los menores reconoció haber presenciado o haber sido víctima de alguna experiencia negativa en Internet, en especial vinculada a contenido inapropiado relacionado con pornografía o incitación a la violencia. Respecto a las preocupaciones en materia de seguridad, el 54% de los adolescentes se pronunció respecto a la preservación de la privacidad y seguridad de su información, mientras que a los padres les inquietan cuestiones como el contenido inapropiado, un 40%, y el ciberacoso, un 31%. Por su parte, a los docentes se ven más alarmados por el acoso cibernético. Mientras tanto, el 64% de los chicos opina que sus docentes no hacen lo suficiente para mantenerlos seguros en la web, contra el 70% de docentes que afirma que sí lo está haciendo. Por otro lado, el 94% de los jóvenes sostiene que la ciudadanía digital debe enseñarse a todos los chicos de Argentina, en lo cual coincidió el 86% de los maestros.